El octavo punto del orden del día es la pregunta del diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, don Luis Armando Fernández Bartolomé, al consejero de Empleo y Industria y Turismo, sobre qué opinión le merece la magnificación que ha sufrido la ruta del CARES este verano. Para la escuelta formación de la pregunta, tiene la palabra su autor. La doy por formulada, señor presidente. Gracias, señoría. Tiene la palabra el señor consejero. Gracias, presidente. Señoría. Como es conocido, la ruta del CARES es un recurso turístico incluido en el producto de cabecera de marca Naturaleza en el programa estratégico de turismo sostenible 2020, al igual que otros 322 senderos de pequeño recorrido, 21 senderos de gran recorrido, sendas costeras, rutas de trekking, rutas por el Camino de Santiago, sendas verdes y vías verdes. La práctica del senderismo en la ruta del CARES es una actividad incluida dentro de la relación de actividades de turismo activo. Y en Asturias, concretamente, se cuenta con una oferta profesionalizada en este ámbito de 215 empresas de turismo activo, la mayoría especializada en actividades de montaña, 82, seguida por ofertas de piragüismo, de surf, etc. Decir a este respecto, en primer término, que el caso particular de la ruta del CARES se circunscribe a lo que es el Parque Nacional de los Picos de Europa, sabe, como usted sabe, señoría, con una gestión compartida por las comunidades autónomas de Cantabria, Castilla y León y Asturias. El Parque Nacional se dota de un instrumento de gestión que determina los usos en su ámbito territorial, con lo cual, las medidas que se pudieran adoptar al respecto de ordenar la circulación o determinados aspectos de funcionamiento en este ámbito deberían pasar por este ámbito. Esta consejería diseña y ejecuta las actuaciones de promoción turística y regula el ejercicio de la actividad turística, pero, desde luego, no es titular ni competente sobre el medio o sobre el lugar en el que se desarrollan cualquiera de sus modalidades. En este sentido, significar que, bajo el punto de vista del Gobierno del Principado de Asturias y en términos lo más objetivos posibles, en Asturias consideramos que no hay problemas de masificación o saturación turística, sino recursos concretos que, en momentos concretos, plantean problemas de acceso, circulación o movilidad. No podemos comparar, desde luego, estos hechos puntuales con los fenómenos genéricamente denominados de masificación que se plantean o se padecen en otras localidades. En este sentido, decir que, naturalmente, el Gobierno del Principado, a la vista de estas circunstancias, de fenómenos concretos, de circunstancias concretas, naturalmente, el Gobierno del Principado participa, sugiere, propone, pero las decisiones a este respecto, en cuanto a la localización concreta, corresponden al Parque Nacional. Puestos en contacto con los órganos directivos del Parque Nacional, se indica que, efectivamente, este verano se ha notado una mayor afluencia de público, un mayor número de comentarios en relación con la necesidad de limitar el acceso, en particular, en determinadas circunstancias. La dirección del Parque nos indica que se está efectuando un estudio, en colaboración con la Universidad de Oviedo, sobre la percepción de los usuarios de cara a la elaboración de un plan de autoprotección del Parque Nacional. Se están realizando estudios de capacidad de carga vinculados a la seguridad ambiental, a la seguridad y calidad de las visitas, a la frecuentación, etcétera, etcétera. De manera que son medidas que se están adoptando. Más allá de esta percepción que le acabo de comentar, al respecto de que se trata de fenómenos concretos en fechas concretas. A este respecto, indicar que, recientemente, desde la competencia turística, se ha iniciado la presentación de los planes de marketing específicos para los distintos productos contenidos en el Plan Estratégico de Turismo con Horizonte 2020, uno de los cuales, desde luego, es el turismo de naturaleza, en el que está incluida la ruta del Cárez. Gracias, señor consejero. Para replicar o repreguntar, tiene la palabra el señor Fernández de Bartolomé. Vamos a ver, señor consejero, si estamos de acuerdo en unas cuantas premisas. Primero, el turismo en estos momentos ocupa un lugar importantísimo en la economía asturiana y, además, con enormes potencialidades. En segundo lugar, los picos de Europa son una marca de referencia, y en concreto al Cárez, Covadonga, una marca de referencia para Asturias. En tercer lugar, se lo voy a decir en forma de pregunta, ¿tenemos un modelo turístico para los picos de Europa? No me gusta, porque además es un recurso habitual, que cuando se interpela desde esta Cámara al Gobierno se hable de competencias. El tema turístico es un tema transversal, ya lo sabemos. Afecta al desarrollo rural, afecta a muchas consejerías. Yo lo que le pregunto es, ¿el Gobierno asturiano tiene un modelo turístico para los picos de Europa? Y, entonces, he querido comenzar, porque yo creo que no, y antes de pensar en trenes que remallera o en otras infraestructuras, habría que saber qué queremos para los picos de Europa, y no es lo mismo los picos de Europa que las uviñas, incluso que redes, no son exactamente lo mismo, porque el Cárez en estos momentos, por poner un ejemplo, los lagos de Covadonga, tienen un terón extraordinario. Entonces, mire, voy a decírselo tanto respecto a la ruta como respecto a las infraestructuras de acceso. Efectivamente, claro que naturalmente hay que hablar con el resto de las administraciones que se ven afectadas por el parque. Este verano, y además los veranos tienden a ampliarse respecto a la incidencia de turistas, y eso es una cosa buenísima, la afluencia de personas a hacer la ruta, vamos a empezar ya por la ruta, ha sido enorme, una ruta que no es como pasear por el Muro San Lorenzo, o sea, es una ruta en donde en la seguridad de los senderistas influye el número de personas que se meten en la ruta. Entonces, me gustaría ver si hay algún plan sobre eso, porque es una ruta estrecha y soporta lo que soporta. Y, en segundo lugar, las infraestructuras de acceso, voy a decírselo en la parte, aunque creo que conozco bastante bien en la parte leonesa, en la parte asturiana. Hay varios problemas añadidos. En primer lugar, no iba a decirle con los montañeros, que generalmente madrugan, sino que a lo largo de todo el verano, sobre todo a partir de las 10 o de las 11 de la mañana, llegan muchas personas que a lo mejor no van a hacer la ruta entera, pero quieren hacer trozos. Y tenemos un problema objetivo, un problema objetivo de aparcamientos e infraestructuras. Si a las personas, de alguna manera, no han tenido posibilidades de acceder a información sobre las posibilidades que tienen para aparcar o no se les da planes alternativos, y es lo que les estoy preguntando, genera bastante frustración. Voy a ponerle un ejemplo. Desde el aparcamiento que se construyó a un kilómetro y medio de Poncebos y que nada más que un turista que venga de fuera ve aparcamiento y entra allí, no se le advierte de que hay un kilómetro y medio, casi dos kilómetros, hasta el comienzo de la ruta. Por cierto, sin arcenes especiales. Entonces, a juicio de nuestro grupo, esto de alguna manera hay que planteárselo. Aquí tenemos, iba a decir un problema entre comillas, porque el que vengan muchas personas a visitar el CARES, a ver el comienzo, a caminar a trozos el CARES o hacerlo entero, es una buena noticia. Pero todo tiene que tener un límite y yo lo que le pregunto es qué plan tienen ustedes. ¿Qué plan tienen ustedes respecto al uso turístico del parque? Y no solamente este es, como usted sabe, es el único punto caliente, pero me voy a centrar en concreto en él. Por tanto, es verdad que el parque tiene sus propias competencias, pero también es verdad que el Principado, a poder ser de manera colaborativa con las otras administraciones, ante lo que está sucediendo últimamente, que es una afluencia muy grande de visitantes, que en muchos casos básicamente van a ver un tipo de visitante muy diferente al que va a caminar o a ver y caminar un poco, tenemos que tener una estrategia y yo le pregunto por esa. ¿Qué tienen ustedes pensado hacer? Que puede ser nada, porque todo funciona estupendamente. Algunos pequeños cambios de tipo informativo, por poner un ejemplo, o no, realmente estamos en ello. Consideramos que aquí podemos tener a futuros un problema mayor y por tanto tenemos un modelo para, no solamente para la ruta del CARES, porque podría meterle por cercanía geográfica, tenemos un problema similar en Pandébano, por poner un ejemplo. Es decir, que ahora, respecto a los accesos a Urrieyu, en verano, también tenemos un problema. Por lo tanto, se lo digo en forma de pregunta. ¿Tienen ustedes algún plan? algún plan transversal, digo el Gobierno, no solo turismo, porque efectivamente implica otro tipo de cuestiones de tipo de infraestructuras. Gracias, señoría. Señor consejero. Sí, gracias, presidente, señoría. Bueno, en primer término, decirle que el plan se refiere globalmente al plan estratégico de turismo sostenible 2020 para el conjunto del Principado de Asturias. Ese es el plan del Gobierno. Ese plan del Gobierno tiene, antes lo apuntaba usted también, algunos de los objetivos que naturalmente compartimos. Tiene cuatro objetivos fundamentales que son la internacionalización, la desestacionalización, precisamente el tratar de abarcar un periodo de tiempo mayor, no solamente circunscrito al verano, la sostenibilidad y el equilibrio territorial, de manera que la actividad turística pueda permitir la creación de actividad económica y empleo en el conjunto de nuestro territorio regional. Esos cuatro objetivos en su desarrollo se concretan en nueve productos, uno de los cuales, como le decía antes, es el de naturaleza. Tenemos el de ciudades de Asturias, el de costas y pueblos marineros, el Camino de Santiago, turismo activo y deportivo, cultural, astronómico, industrial, rural y de naturaleza. Como usted mismo comentaba, la afluencia de turistas, de visitantes, es una buena noticia en el sentido de que algunas de las actuaciones desarrolladas se van concretando de forma positiva en una mayor afluencia de turistas, en un mayor número de pernoctaciones, en una mayor creación de actividad económica y empleo, tal como hemos tenido ocasión de presentar el pasado sábado en rueda de prensa al efecto cuando se conocieron los datos oficiales de turismo a finales de agosto del 17. Modelos turísticos específicos para localizaciones concretas no tenemos, tenemos un modelo turístico general, como le digo, adaptado en cada caso al recurso que se pretende explotar. Naturalmente, como antes le decía, todas estas cuestiones de carácter puntual, el turismo es una competencia transversal y que se circunscribe al ámbito de la promoción turística, como consecuencia de la cual se genera una afluencia de personas, un movimiento de vehículos, etcétera, etcétera, que evidentemente tienen que estar regulados por otras competencias. Naturalmente, nuestra colaboración, nuestra presencia, nuestra participación a la hora de elaborar soluciones o respuestas a estas circunstancias concretas, naturalmente, cuentan con nuestra presencia y participación. Pero, como digo, las competencias en este caso particular, aparte de otras de carácter sustantivo, se circunscriben al ámbito del plan nacional, perdón, del parque nacional de los picos que tiene su instrumento de uso y gestión. Las cuestiones de regulación de tráfico, las cuestiones derivadas de aparcamientos, de señalización, naturalmente, están siendo analizadas, como antes le comentaba, por la propia dirección del parque, tratando de paliar estos efectos, estas circunstancias puntuales, desde luego, no deseables. Una de las imágenes, una de las objetivos que se pretende en nuestro plan estratégico de turismo, consensuado con el sector, consensuado con todos los agentes implicados, es precisamente la de la calidad, la ordenación y, como no, la seguridad. También, ese es un ámbito en el que se pretende incidir, se mejorar lo que sea preciso mejorar, pero, digamos, en los órganos competentes, contando con nuestra colaboración, evidentemente, pero corresponde a quien corresponde el desarrollo de las medidas oportunas. En el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la limitación de acceso, etcétera, etcétera, una vez que se concluyan esos análisis que ahora mismo está realizando la dirección del parque, pues se adoptarán las medidas pertinentes. Al respecto de las señalizaciones, de las informaciones, etcétera, etcétera, también, como no, estamos abiertos a articular los mecanismos de señalización, de provisión de información, de planos, de documentos que sirvan de orientación al turista, al senderista, en este caso, y veremos cómo se corrigen estos aspectos puntuales. Pero más allá de lo que le he dicho, lógicamente, la competencia turística es en un ámbito determinado que deriva en estas circunstancias puntuales que tienen que ser corregidas por las competencias correspondientes. Gracias, señor consejero.